¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? Pues mira dónde estamos, güey. ¡Oh, Lichia! Esto está petadísimo. Están todos los suscriptores... Bueno, no todos, pero sí, gran mayoría, porque subí un videíteo y les dije que entraran para grabar unas cuantas cositas. Así que, muchísimas gracias a todos los que están acá, compañero. Se lo agradezco de verdad, son muchísimos. En muy poco tiempo acabo de subir un videíto para que entren y ya esto se petó, compañero. Así que, muchísimas gracias. Y pues nada, vamos a empezar con estas cositas que tengo en mente, que aquí no las puedo decir porque se van a enterar, así que haré unos cuantos cortes. Vale, pues muchísimas gracias. Empezamos, güey. ¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? Aquí estamos, güey. Me acabo de mutear en Discord y esto está petado en el disco y en el servidor. Somos muchísimos en un momentico. Así que, bueno, tengo algo pensado. Tengo algo aquí pensadito. ¿Quién me escucha por ahí? A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero trolearlo. El primero, o sea, quiero trolearlo. Voy a hacer que todos vengan para acá y vamos a tepearlo por acá. Pero antes, antes, vamos a preparar unas cuantas lavitas, ¿vale? Así que, vamos a venir por acá. Y, vente, compañero. Este es el que me ha ayudado. Vente. Vale, pues se quiere quedar ahí. Bueno, vamos. Voy a poner todo esto de lava. A ver. Esta zona... A ver, ¿tengo que hablar? ¡Ah! Esto se va a descontrolar, compañero. ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Yo lo veo re bugeado esto. Me salta como que están todos ahí. Sí, están bugeados, güey. Están bugeados. ¡Oh, lo sé! Están bugeados. ¡What the fuck! Hay mucho la... A ver, creo que hay que bajar el renderizado. No sé, no creo que sea eso. Ahí está. Ahí está. Están re bugeados, boludo. Sí, ya está. Ya va. Espera, espera. Tengo una idea. Spawn point arroba a... Ajá. Que quede el spawn point arroba a... Y le damos barra kill. Kill al... Al... No, kill al... Ya, 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 ya. Kill al... Al... No, si no... Chicos, a lo mejor... No, listo. Creo que ya quedó. Ya quedó, ya quedó. ¡Uy! ¿Alguno puede probar si se puede arcamper? A ver... Dios... A ver... No, estoy laggeado. Déjame que... Ya va. Ya va, ya va, ya va. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Voy a ir al servidor... Y voy a bajar la cantidad de personas que pueden entrar en el server. O sea, sin... Dejando 100 nada más. Porque yo creo que también es eso. Que puse en... Casi 1000. ¡Oh! Sí, chicos. Regresamos. Tenemos un poco de lagas. Pero eso lo acomodaremos después, compañero. No pasa nada. A ver... Tengo que poner esto por acá. Y vamos a trolear a todo esto, hijo de su madre. Vamos a empezar a colocar la lava por acá. Tómame un capture cuando se vea de lejos. Cuando caiga la lava. Y a mí poniendo la lava. Y que los suscriptores se vean adentro. De cerca. Acerca a los chum. O sea, que se vea el cubo completo, pero acercalo a los chum. ¡Oh! Sí, compañero. Todos van a morir. Están viendo su muerte. ¡No, perros! ¡Oh, un licie! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quién es capaz de sobrevivir a esto? Pues yo digo que nadie. ¿Tú qué dices, compañero? Que puede ser que no sobrevivan, la verdad. Yo digo que no van a sobrevivir. Si rompe el cristal. Si rompe el cristal. Ah. A ver. Ahora están todos protegidos. ¿Cuálquier cosa? Todos. O sea, ellos no pueden romper. Así que por esa parte todo relax. RG-Flag. Voy a cambiar una cosa. Que es para que puedan morir. Vale. O ya. Ya. Se va a petar. Avísame cuando ya se pueda morir. ¿Ya? Eh. Espera. No, que no encuentro. RG-Flag. La lava está entrando. Oh, no sé. Ahora salí para la miniatura. Así que cheda. No, porque tenía que ser antes. Tenía que ser antes que la colocara. Pero no importa, no importa. Mira, mira, mira. Ya están empezando a morir, wey. What the fuck? Si quieren matar. No mueras. Gana el que sobreviva. Pero que entren por más lados. Así. No, el que muera ya no lo tepee. Ya no lo tepee. Vamos a abrir otro hueco aquí. Otro hueco aquí. Todos los que mueran quedan abajo. Todos los que mueren van a quedar acá abajo. Ok, perfecto, perfecto. Y ya quitamos también. Oh, licitos. Están muriendo, perro. Mira, este ya está muriendo. What the fuck? Como que le gusta morir. Si, no. El que gane, le doy. Rango VIP en el servidor de Discord. Arriba. No mueran. Mira abajo, mira abajo, mira abajo. Métete en el chat de vos y avísale. Avísale ahí que el que gane, que ahí se le dará un regalo. Y te regresa. A ver. Pácata. Pácata. Abrimos cuantas lavitas por acá. Y vamos a ver quién diablos puede morir. ¿Quién diablos sobrevivirá? El que quede, tiene que quedar aunque sea uno. Vamos a ver quién demonio sobrevive. ¿Quién sobrevivirá? A ver, perros. A ver, perros. Holy shit. Ya están muriendo varios. Ok. Estos son inteligentes porque se tapan. Se tapan aquí, ¿eh? Eh, son inteligentes. Vale, 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 vale. Pero luego, si yo hago esto... Me dio. Tengo ni idea. Me dio. No, espera, espera. Haz algo. ¿Será que puedes romper todo el vidrio? Sí. Quítalo, quítalo, quítalo todo. Quítalo todo. Replace. Glass. No. Cero. Uy. Suerte que no estaba marcada la zona. ¿Qué quieres que decías? No, no, no. Dale, dale, dale. Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Qué quiero ver? Replace glasero. Replace glasero. Uy. La cosa se va a descontrolar, papá. Preparaos. Preparaos. Ahí. Ahí. ¿Todos o solo el cristal de arriba? ¿El cristal? No, no, no. Todo, todo, todo. Yo voy a abrir un... No, no, no. Así, todo, todo. No, no, no. No, no, no. Es que si lo hago todo, todos van a morir. La idea es que gane uno. Así que todo el de arriba, ¿no? Sí, dale. La parte de arriba nada más. Está que quiero ver, espérate, ¿dónde está el punto de unión? Pero un pedacito nada más de la parte de arriba, no todo. Ah, un pedacito. Ya voy, ya voy. Todo arriba. Yo... Sí, sí. Vamos a ir rompiendo así. Y ya, ya. Para, para, para. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Uy, uy. Ya, ya, ya. No rompa, no rompa, no rompa más. No ha intentado nada. No ha intentado nada. Oh, Ulis. O sea, romper un poco aquí. Yo rompo. A ver. Mira, Carlos. Mira, Carlos del Capo. Se va a ir viendo. A ver, compañero. Oh, Ulis. Hay un poco de Alex por acá. Y sí, también. Que se quieren salvar. Pero yo, yo, yo. Yo lo quiero es matar. Re boludo. A ver, a ver. Son re boludos. A ver, a ver, a ver. Son re boludos los chavos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Quedan todavía. A ver. Vale, perfecto. Quedan todavía bastante por acá, compañerito. Es que va a llegar un momento. Yo digo que sí va a quedar. ¿What the fuck? ¿Alguien va a explicar qué hace Carlos? ¿Qué tiene Carlos? Perdón por interrumpirte, pero mira a Carlos. ¿Cuál Carlos? Acá, mira. El hacker. ¿Por qué está el creativo? ¿What the fuck? Quítale el creativo a ver. Ahí murió, murió Carlos. ¿Sabías por qué están muriendo todos? Mira, mira abajo, mira abajo. A ver, vamos a chequear abajo. Porque la gente que está muriendo está en la parte de abajo. Le saco el bucle este, pobrecito, que está muriendo. Sí, sí. Pon aquí para que no mueran. No mueran. Ponle un bloque. Holy shit, ¿por qué no me habías dicho? Tenías un bloque. Estaban muriendo ahí. Con razón, María, tantos. Sí, sí. Para que tampoco se pete el chat. Vale. Seguimos aquí toriendo unas cuantas personitas. A ver quiénes van a poder sobrevivir. Rompemos unos cuantos vidrios aquí. Rompemos unos cuantos también por acá, compañeritos. Y vamos a ver. Todos amantanaditos ahí como familia. Y este, y este capo, y este capo. A ver, que quiero ver, quiero ver, quiero ver la, la... Por acá ya, ya creo que ya van a empezar a morir también. Ok, mira, acá tenemos un, un hermoso. Se llama Poké y está vivo. Uy, se murió, se nos murió, se nos murió el ídolo. No, 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 que no mueran, que no mueran, que no mueran. A ver, vamos a ver aquí, compañero. Holy shit. ¿Va a sobrevivir Jair? Ok, que tiene una skin de chico. Venga, sabes qué, me la juego. Quita toda la, la del vidrio. Dime el comando. Tienes que marcar la zona primero. Tú dime ya. Dime, dime, dime. Todo, todo el vidrio, todo el vidrio. No es con el nombre nada más. Replace Glass Air. ¿Listo? Dale, tómbala. Dale. Dice que no, joder. No. No. Se va, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Tranquilidad, tranquilidad de todo. Corre, perro, te voy a matar. Corre, Steve. Corre, Steve. Hay mucho, la. Y muchos muertos. Steve, Steve no es gafo, eh. Oh, oh, no. No, re capos. Se quitaste ya la... ¿Lo quito? Sí, sí, quítala del vidrio. ¿Seguro? Sí. Dale, 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 que me la juego. Creo que los ganadores fueron estos compañeros. Oh, Lissé, mira esto, güey. Güey, para que vean esto. Oh, nice. El dúo, güey. El dúo, el dúo. Llego que ganaron esto, güey. Le mando saluditos. A ver, ¿cómo veo los nombres? No se agachen. Para ver el nombre. ¿Estás listo? A ver. Rulos, se llama Rulos. Otel Nat. Algo así, Otel. No sé. Y Rulos. Le mando saluditos a estos dos compañeros. Fueron los que ganaron también. Porque... No, pero hay muchos más que sobrevivieran. Sí, sí, este también, mira. Pero yo le mando saluditos. Se llama Peque... Peque, Peque. Le mando saluditos, compañero. Y también sobrevivió ella... Víctor. Bueno, él. Víctor. ¿Sobrevivieron pocos? No, no, pero sobrevivieron pocos. No, ellos, 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 ellos. Son los ganadores. Y ahí... Este también o lo tepiaste tú? No tepié nadie, yo. Ah, vale. Ahora sí, quítala el glass. Quítala el vidrio. ¿Ya ganaron esos compañeros? ¿Vas a poder o no? Sí, listo, ya lo quité todo. Pero no veo. Voy bajando. Voy bajando lentamente. Uy, murió el compadre. Tengo la... No, maldición. ¡Oh, Ulisie! Ahí está, güey. Se me petó el Minecraft. Esto es un ciclo de muerte interminable. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, Ulisie! Todos murieron ahí, perro. A ver, y si los veo desde abajo, aquí están. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, Ulisie!